¡Cállate! ¡Hola! ¡Cállate! ¡No vayan a ser eso! ¡Eso es cabrillo, wey! ¡Vá, wey! ¡Nos pesos, por favor! ¡Oh! ¡No toques el cielo! ¿Por qué no importa si ganamos conmigo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Como donde al cielo mientras esta bella el vino ¿Por qué no importa si ganamos conmigo? ¡Ten el sabor ahí va! 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 ¿Por qué será? ¡Suscríbete al canal!